¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, este video es un poco distinto a lo habitual. Va a ser una especie de videoblog, pero no va a ser como siempre que estampo cosas y que les muestro cosas, sino que en este caso no es tan referido a la serigrafía, pero sí. Lo que tengo que hacer básicamente es mudar mi taller a otra habitación, que es más grande. Pero bueno, obviamente como estoy haciendo esto, estoy en este proceso de mudarme de taller y tengo que refaccionar y reparar cosas, no puedo hacer videos tutoriales o videos estampando porque no tengo el tiempo y además el espacio justamente lo estoy mudando. Entonces aproveché y dije hago un video mostrando cómo refacciono, cómo me mudo, cómo hago el taller nuevo y si les interesa se pueden quedar y pueden verlo. Así que nada, si les parece podemos ir empezando y quienes quieran se pueden quedar. Los invito a ver este videoblog trabajando y trabajando para tener un taller nuevo. Vamos con eso. Y acá estaríamos en el espacio nuevo, en lo que sería el futuro taller. Está un poco oscuro, están viendo solamente dos paredes porque el resto está lleno de cosas, está todo desordenado, así que todavía no van a ver el resto del espacio, pero de momento tenemos esta esquinita que les puedo mostrar y es porque esta esquina es la que tengo que ponerme a revocar ahora. Yo le voy a estar haciendo un revoque bolseado, un revoque económico, sin complicarme mucho porque la realidad es que las paredes están todas torcidas. Nada, me voy a poner a hacer eso. En principio revoco esta pared, revoco la que ya está ahí atrás y nada, supongo que en un rato nos estaremos viendo para ver cómo seguimos con este proceso de la mudanza y de la refacción del nuevo taller. Bueno, ayer me quedé sin luz, sin batería, sin ganas, ya no podía más, así que no grabé como fue el resultado final de esto. Esto es al día siguiente, ya más o menos las paredes se están secando de a poco, pero bueno, ya tenemos esta revocada y también esta, así que ya están listas. Así que nada, lo que me queda ahora es empezar a desmontar todo el taller, descolgar estanterías, todo eso, para traerlo a este rincón y poder empezar a liberar más espacio y bueno, ya después seguir con todo el resto. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Yo acá estoy un día sábado, ya terminé de pasear el taller, ya terminé de pasar las cosas del taller al nuevo espacio, así que ya estoy en lo que sería el nuevo taller. Digamos, esto ya puedo decir que es mi nuevo taller, aunque faltan un montón de cosas. Así que nada, hoy es sábado, está medio feo afuera del clima, así que me voy a poner a trabajar un ratito, ¿por qué no? Y lo que voy a estar haciendo es empezar a sacar medidas y demás para hacer el desagüe. Acá tengo unos tubos de PVC que compré de 60 milímetros o de 63. Bueno, son de 63 parece. Así que nada, me voy a poner a hacer eso. Vamos nomás. Después de un buen rato de picar y de cavar y sacar tierra y tierra y tierra, acá ya tengo todo el surco armado ya para el desagüe y también como pueden ver está también el caño. Solamente queda ponerlo ahí adentro, fijarme que esté bien la caída y nada, después ya empezar a rellenar y a tapar. Y también lo que tengo que hacer acá en este sector es hacer unos pilares con unos ladrillos para poner encima la bacha y que quede con cierta altura y no me quede tan bajita porque si no después es súper incómodo. Así que nada. Y después de unas cuantas horas de trabajo ya tenemos más o menos listo lo que sería la zona del desagüe y dónde va a ir la bacha. Todo este surco es donde piqué para poner el caño, el caño del desagüe. Y después acá tenemos los pilares donde va a estar apoyada la bacha y también el caño por donde va el desagüe de la bacha. Así que ya tengo esto listo, lo único que me faltaría después es extraer el agua, bueno colocar acá arriba la bacha y demás. Y el siguiente paso ahora es pasarle sellador a todas las paredes para después poder pintarlas. Nuevo día, ya le pasé fijador a las paredes ayer, se los estuve mostrando seguramente. Ahora lo que me queda ya es empezar a pintar, así que nada, voy a pasarle el pincelito a todos los contornos y después con rodillo voy a terminar de pintar todo de blanco. Le tengo que dar dos manos porque como no hay una pintura debajo, a pesar de que le puse el fijador seguramente me va a llevar dos o tres manos, así que nada, hoy día de pintar básicamente. Así que vamos con eso. Y después de unas cuantas horas y de darle dos manos de pintura, así es como quedó el taller. Entonces ahora el siguiente paso va a ser ponerme a armar unas ménsulas con estos hierros que me sobraron de la anterior mesa. La idea es reciclarlos y armar unas ménsulas para hacer después una gran mesa donde voy a apoyar la termostampadora y demás, así que nada. ¿Cómo va gente? Nuevo día en el taller. Lo último que les estuve mostrando fue que estuve cortando hierro, soldándolo, estuve cortando unas maderas. El hierro era para hacer estas ménsulas y la madera es para hacer una mesa así. Así que el siguiente paso es ponerme a medir, tratar de que quede todo a nivel y hacer las perforaciones y empezar a montar todo. Ojalá hoy ya pueda por lo menos dejar todo este rincón listo, también la parte de la bacha, los estantes y todo. Voy a intentarlo, no sé si me va a dar el tiempo, pero la idea es ya hoy organizar por lo menos la mitad del taller y dejarlo listo. Así que nada, me queda bastante trabajo por delante, así que si les parece arranco con esto. Y para un cachito, antes de que empiece con esto, si no le diste like todavía, dale un like. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada, me hace feliz a mí, son cinco segunditos, así que dale me gusta y si no estás suscrito, suscribite. Bueno gente, ayer estuve terminando de ordenar y de colgar todas las cosas. Y ahora lo que me queda, ya como última cosa más o menos, como para terminar de dejar el taller listo entre comillas, es traer el pulpo. Así que nada, es lo que voy a estar haciendo ahora. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Después de unas cuantas semanas de trabajo, ya tengo el taller listo. Me atrasé un poco con el tema de grabar la última parte de este video, así que ahora les voy a estar dejando en pantalla para que vean algunas imágenes de cómo quedó el taller actualmente. ¡Suscríbete! 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 Y como vieron, todavía faltan algunas cosas, pero también ya tengo casi todo cocinado. Quedó bastante bien el taller, estoy bastante contento con los resultados. Pero bueno, ahora si les parece les voy a mostrar un poco más en detalle y les voy a ir hablando de las cosas que hice fuera de cámara y las cosas que me quedan por hacer y demás. Una de las cosas que más me gustó fue la mesa, porque es mucho más grande que la que tenía en el otro taller. Tiene 70 de profundidad por 2 metros 20 o una cosa así, es enorme. Me entra la termostampadora que la puse acá en la esquina. Después, bueno, tabla de corte, algunas cosas, rollo de cinta, balanza, lápices, fibrones, ese tipo de cosas típicas que uso en la mesa. Después por acá me puse un tablero, que este está muy bueno. Lo hice más que nada con un recorte para poder dejar todas las cosas a mano y no tener que buscarlas en la mesa, que siempre las tengo desordenadas. Entonces nada, tengo fuera de contacto la llave, scooter, espátulas, etc. Y después con la anterior mesa que tenía en el otro taller, me hice esta estantería acá arriba, que ahora está llena de porquería, que tengo que ordenar. Y después otra cosa que les quiero mostrar es el tema de la insoladora y el cajón de los yablones. Y esta modificación que le hice a la insoladora es tan simple como ponerle una tapa con unas bisagras y un gancho. Esto lo hice más que nada primero para proteger un poco el vidrio y segundo también para poder apoyar cosas acá encima de forma segura y usarlo también un poco como mesa. Así que nada, dos bisagras y un ganchito acá y nada más. O sea, es bastante simple lo que hice. Y después abajo lo que sostiene esto es el mueble o el stand para los yablones. Por este otro lado lo que hice fue poner la bacha, que como vieron le hice unos pilares, hice el desagüe y demás. Fuera de cámara lo que hice fue poner la canilla. Después para aprovechar el espacio acá puse una mesita donde puedo apoyar la esponja, detergente, lo que uso para limpieza. Y después acá arriba me hice otro estante también con un pedazo de madera que me sobró para poner los productos de limpieza de los yablones. Este rincón de acá realmente es como la entrada. Yo entro por acá, entonces no hay mucho. Lo único que hice fue poner el anterior pulpo. Lo dejé acá por si lo tengo que usar por alguna razón. Y después acá me puse el stand también para manietas, la cubeta y todo eso. Otra cosa que hice fuera de cámara fue poner esta puerta. La hice también yo con madera. Es una puerta tipo granero, es una puerta corrediza. Compré el kit por Mercado Libre, la madera la corté yo y nada, la instalé y todo perfecto. Eso no hubo mucho problema. Esta es la estantería con las tintas que ya vieron en el otro taller, así que no tiene mucho misterio. Después en este chiquito de acá pongo los aditivos. Y después en el último rincón del taller ya solamente me queda el pulpo. Que bueno, es lo último que entré, lo último que armé. Porque ocupa bastante espacio. Así que nada, ya por fin tengo el pulpo habilitado para estampar. Incluso ya lo estuve usando. Y después en cuanto a cosas que me quedaron pendientes. Es pintar la mitad del techo. Tengo que hacer toda la instalación eléctrica que eso me va a llevar bastante tiempo. Y después por último otra cosa importante que también me va a llevar mucho tiempo es arreglar el piso. Que seguramente les voy a estar dejando unas imágenes en pantalla. El piso está bastante roto. Está desnivelado y además está roto. Así que tengo que arreglarlo y tengo que pintarlo. Pero bueno, son esas cositas nomás lo que quedó ahí pendiente. Después creo que ya conseguí muy buenos resultados. Y por lo menos ya puedo empezar a grabar videos, ya puedo empezar a trabajar y demás. Que es lo más importante. Y bueno, en fin, cortando un poco porque si no no paro de hablar y este video se va a hacer eterno. Me gustaría saber qué les pareció a ustedes. Si les gustó o no les gustó el video. Y también cómo quedó el taller. Me gustaría tener ahí su feedback, que me digan qué les pareció. A mí me gustó bastante cómo quedó. La verdad que estoy muy contento. Así que nada, me gustaría saber qué les parece a ustedes. Y nada, seguramente en próximos videos ya me van a estar viendo laburar acá. Ya van a estar viendo unas cuantas cosas. Y ahora sí, como les digo siempre, espero que les haya gustado y les haya servido este video. Les voy a estar dejando por acá los dos grupos de Facebook y de Telegram que se llaman Compartiendo Serigrafía. También les voy a dejar por acá mis redes sociales las principales, las del taller. Y al final del video el resto de mis redes sociales. No se olviden de dejar un me gusta. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así reciben una notificación cada vez que suba un nuevo video. No se olviden de dejar un comentario. Y ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau. Chau. Chau.